Y su compadre avanzamos, Isabelés Del corazón de una palma nacieron las Isabelés Delgadita en la cintura y del corazón alegre Al pasar a un arroyuelo a la sombra de un laurel Juntaba cabellos de oro donde se vino Isabel Ven, querida ven, abrazarás a mi corazón Y por mucho que tú me digas, denme con la satisfacción Qué bonitos labios tienes, labios colores de manzana Si tú me correspondieras, yo los probaría mañana Qué bonitos dientes tienes, dientes colores de marfil Yo me casaría contigo, primero por lo civil Esta es la canción, es la canción de la Isabel Que es tan linda como una rusa Y es tan bella como un clave Ahí quedamos zaparelas, Isabelés, que es un placer Seguimos avanzando con más